El juez ha autorizado la exhumación del cuerpo de José María Ruiz Mateos, fallecido en septiembre de 2015, para realizar una prueba de paternidad mediante el cotejo de su ADN con el de Adela Montes de Oca, quien dice ser hija suya. El titular del juzgado de primera instancia, Instrucción Nº 2 de Pozuelo de Alarcón, ha ordenado la exhumación en un auto en el que accede a la petición de la demandante de acuerdo con el criterio del fiscal y en contra del de los hijos del empresario. La prueba se hará garantizando la integridad, respeto y memoria del fallecido, según el auto, que emplaza a la viuda y a los 12 hijos a que manifiesten si desean asistir a la exhumación. La familia de Ruiz Mateos considera que son medidas desproporcionadas e ilegítimas y argumentan que si el fallecido no llegó a ejercitar en vida su derecho a negarse a dicha prueba por no ser requerido al efecto, no puede procederse ahora sin el consentimiento de la viuda y sus hijos. Pero la cuestión es que el mismo juez ordenó en octubre de 2014, cuando aún vivía el empresario, la prueba genética. El empresario fue citado hasta en tres ocasiones para la extracción de muestras y en ninguna de ellas se presentó ni ofreció explicación alguna. Posteriormente pidió el sobreseguimiento de la causa como consecuencia de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables que le impedían ir a juicio y poco después murió. De hecho, el juez ordenó impedir la incineración de sus restos hasta que no terminara el actual procedimiento.